En el día de ayer, después del almuerzo, algunos chicos se sintieron con malestares. Entonces nosotros decidimos llamar a Departamental y suspender las clases porque para evitar, o sea, los vimos mal y no sabíamos de dónde provenía ese malestar. Entonces nos autorizaron a suspender las clases y pedimos que nos analizaran la comida que ellos recibieron ayer. Solamente un turno comió de chicos, o sea, el segundo turno ya no les podíamos dar de comer. También ese fue un motivo por el cual suspendimos las clases porque no los podíamos tener sin comer todo el día. Y bueno, vinieron a analizarnos, pedimos que vinieran a analizarnos el agua y la comida porque hemos pedido también la limpieza del tanque, que este año todavía no se ha hecho, pero bueno, está hecho el pedido y desde Departamental nos van a venir a hacer la limpieza. Esperamos que sea este fin de semana para que ya la tengamos el lunes solucionado ese problema, poder venir tranquilos, digamos. ¿Las actividades hoy están suspendidas también? Sí, hoy también se suspendieron las actividades porque bueno, ante esa perspectiva no quisimos arriesgar la salud de los niños, pero ya se están ocupando de Departamental, vinieron de Bromatología también de la provincia a hacer los análisis pertinentes, así que creemos que esto se solucionaría hoy ya. ¿No se sabe si sea una bacteria? ¿Todavía no está nada confirmado? No, no hay ninguna cosa a confirmar. Está todo en materia de estudio y bueno, esperamos volver a dar clases el lunes, no tener que suspender nuevamente. ¿Muchos chicos afectados? Y aproximadamente 10 niños, sí, había. Bueno, no pasó nada más que eso, digamos. No hay ningún chico que haya tenido problemas posteriores ni que haya sido que ser internado ni nada. Llevar tranquilidad además que desde la institución se están ocupando de este tema. Exacto, llevar tranquilidad a la comunidad y a los papás, como es lógico que estarán muy preocupados, al igual que nosotros, que nos estamos ocupando y de dirección departamental también. Así que esperamos que para el lunes ya todo esté normal como siempre. ¿Se les va a comunicar a los padres en el caso de que el lunes se retomen las tareas? Sí, sí, sí. Hasta hoy, digamos, el lunes vamos a tener clases. Si hubiera alguna novedad, en contrario, nos vamos a ocupar de hacérselo saber. ¡Suscríbete al canal!